Algunos colegios esconden oscuros secretos. Un túnel misterioso que se oculta bajo el patio del colegio. ¿Pero eso no era una leyenda urbana? A veces... pienso cosas que después pasan. Ahora lo que buscamos es algo más que un túnel. Es parte de la historia. Hay cosas que es mejor no moverlas. La brujería es superstición. Yo no quiero que nada ni nadie te haga daño. La ciencia y la razón. Yo solo creo en eso. Cuando descubras la verdad, ya no querrás volver a clase. Parece que hay. ¿Fantasmas? No lo digáis, chicos. ¿Tú quién eres? ¡Corre, Paula! Eso. Entidad sobrenatural oculta.